Mi pregón será para bailar Otra vez, eso Mi pregón será para bailar, mi pregón será más popular El panadero, el carbonero, el carnicero, oye bien Colorado llevo los más bellos, Colorado llevo los tomates, Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy, oye mira caserita que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Colorado llevo los más bellos, Colorado llevo los tomates, Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy, oye mira caserita que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Colorado llevo los más bellos, Colorado llevo los melones Colorado llevo los tomates, Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy, oye mira caserita que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy